Hola amigos, estoy ahora mismo viendo el intercamb blog entre B-Blog Happy y Brava Vloggers y bueno, pues estoy aquí bajando en el descensor de Boron de Vivo porque he quedado con Carlos Abrino y Alex Piro y Rojo Díaz para hacer mi reto que ese es el huevo que ya habéis visto bueno, dentro de un momento nos vemos ¡Adiós! ¡Ah, vale! ¡Ya está grabando! A ver, ¿qué digo antes? Bueno, sí, soy un chupacámaras y estoy con la cámara de Alex, da igual Dar un saludo y eso ¿Puedo ir a nuestro canal aquí? ¿El de Carlos? Va a salir en YouTube que me toca los huevos Yo no tengo A lo mejor ella misma os hace uno, ¿eh? No sé que coja el dato La prueba con sí Me ha adelantado una lata, ¿eh? Me ha adelantado una lata Da igual, tú estás en el otro ¡Tío, cállate! Venga ya Como ya he explicado, la prueba del huevo que es un huevo de forma redondeada, bombada y se tiene que poner la punta de la palma de la mano aquí y otra aquí ¿Así? ¿Así es? Sí ¿O así puedo hacerlo también así? Sí, pero yo quiero ver el vídeo El huevo intentándose Gente salvaje aparece ¡Uh, malote! Espérate, venga Y así hay que tratar de romperlo, ¿vale? ¿Empiezo? Tú corta los otros ¡Uy, un coche amarillo! ¡Joder! Eso lo dejas en el vídeo Le he pegado un coche amarillo Soy un malote Y mira, una sudadera de los ramones ¡Woohoo! Es de Jorge Espérate, te da el sol Ahí Saluda Jorge No se promociona gratis Da igual Mira, gente malota allí Ah, ya, vale Bueno, venga Empieza con la prueba Venga Espérate Yo me voy acercando Para ver tu cara de sufrimiento Y eso Tres, dos, uno Conta tus fuerzas, ¿eh? Y yo, pero si explotan la mano No, no En teoría no se te tiene que explotar ¡Eh! ¡Va a fricar, va! ¡Cállate! Venga, una, dos ¡Es imposible, tú! Da igual, doblita Una, dos y tres Pon cara de estreñimiento Pon más cara de estreñimiento Más cara de estreñimiento Tú chígale ¡Oh, my God! Un huevo que no se rompe Empieza a apretar, coño ¡Puah! Hostia, la cara que ha vuelto Va a salir un chígate, tío Aprieta Presiona la función A forzar los dientes ¡Eh! Vale, ya Venga ¡Es imposible, tío! Venga, ahora con el pene Puede valer ¡Oh, mi hermano! ¡No puedo! ¿Quieres... ¿Quieres desahogarte e intentar reventarlo con una sola mano sin tener que hacer eso? No, tú no hiciste, ¿verdad? No, no me salió Venga, intenta reventarlo para desahogarte Es que me va a caer, me va a caer en todos lados Vale Da igual ¡Esperate, que me da el sol! No, es imposible romperlo Hazme caso ¡Escate para ya! Que da el sol No, si voy a recortar el vídeo Da igual Me está haciendo que tenga que evitar muchas más... Venga A poco, pa' tanto Intenta... Ya que no puedo... Ya que no puede reventarlo con las dos manos Va a intentar reventarlo con solo una mano ¡Cállate ya! Vale Vale, ya ¿Grabaron, no? Inténtalo Y si tampoco puedes... ¿Veis ese brazo potente? Venga, inténtalo ¡No puede! ¡No puede! No puede reventarlo No está entrando ganas de reventarlo Yo, ¿sabes? ¿A que sí? No, 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 no Yo estoy inhumano No puede No puede Creo que es tu rutina Con un huevo Ya Me me ha zapatado las... Las clavas Se llama clavas, ¿no? Huevazo a todo el mundo No puede Me rindo ¿Lo puedo hacer en algún lado? Venga, si quieres reventarlo Y lo pones a cámara lenta Venga, di que no has podido conseguir No lo he conseguido Es inhumano, en serio No lo intentéis en casa Podéis morir en el intento Y un salto de venas Con cara de estreñimiento Venga, reventarlo con tres horas si quieres No, pero si no lo he podido grabar ¡No! ¡No! Aquí tenemos La vagina del árbol Una obra de harta ¿Firmado? Alejandro No he podido conseguir el reto, he sido un huevón Y mientras vemos a esta gente contemplando mi gran obra artística Nos despedimos, espero que os haya gustado el video de intercambio de Mis Happy Vlogs con Melabloggers Y hasta la próxima amigos